El Sistema Nacional de Reconocimiento Académico es una propuesta de una línea de trabajo presentada por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, a la cual nuestra universidad adhirió. El objetivo de la misma es trabajar las diversas universidades que componen el sistema universitario del país, tanto las públicas como las privadas, en la determinación de trayectos formativos comunes. ¿Qué significa el reconocimiento de esto de los trayectos formativos? El reconocimiento, reconocer un trayecto formativo significa, para el alumno fundamentalmente, que tenga una componente que uno se pueda trasladar. Por ejemplo, esto trabaja mucho y sirve mucho para la movilidad del alumno. El alumno puede estar en un trayecto, ser reconocido ese trayecto académico de formación y se puede ir a otra universidad. Bueno, lo que se está haciendo en esta jornada justamente es trabajar sobre esos contenidos para que los trayectos sean lo más homogéneos posibles en todas las universidades, cosa que un trayecto en la Universidad Nacional del Nordeste sea el mismo trayecto o compatible, por ejemplo, con la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Entonces, poder trasladar y que, digamos, el alumno no pierda, digamos, materias y que no tenga que estar rindiendo. Estos reconocimientos se inician por ingeniería porque ingeniería ya tiene un trabajo avanzado a través de CONFED y a través de Coneador, en el cual ya hay, digamos, un trabajo previo que se hizo muy importante, por lo cual se inicia por ingeniería, pero el reconocimiento de trayectos va a ser para todas las otras carreras. Creo que una de las cuestiones que hay que destacar es que la construcción de este sistema parte desde las bases, es decir, los mismos docentes están en la construcción del sistema, por lo tanto conocen los problemas existentes, conocen las oportunidades, como para favorecer el tránsito y la graduación de los alumnos, como, digamos, se ha empezado en el caso de las familias de las ingenierías y en el caso de las familias de las arquitecturas y el diseño, pero la idea es luego avanzar sobre otros campos disciplinares en la construcción de estos marcos de acuerdo globales en nuestro país. ¡Gracias!